¡Mamá mía! ¡Venga, vamos a luchar por la paz! ¡Mamá mía, el mundo al revés, pero podemos cambiarlo! ¡Mamá mía, lo vamos a hacer, sí, sí, vamos a lograrlo! ¡Y si la fuerza falla, sí tenemos la calma! ¡Juntos, juntos vamos a pensar otra vez! ¡Mamá mía, juntos vamos a pensar otra vez! ¡Mamá mía, juntos vamos a pensar! ¡Mamá mía!